Ahora estamos con la exposición del ingeniero Juan de Ochoa, el presidente de CENCICO, que va a hablar de la difusión de las construcciones tradicionales para la reconstrucción. Lo que voy a tratar es que tiene lo que CENCICO ha hecho en el... Bueno, lo que vamos a explicar en esta... Lo que vamos a explicar ahora es lo que ha hecho CENCICO una vez afectado el sismo. ¿Qué cosa ha hecho el sismo? El sismo ha destruido las casas, pero la investigación que hemos hecho y hemos detectado, es uno de los grandes problemas de la autoconstrucción. ECA ha empezado a crecer en la autoconstrucción. ¿Quién se ha hecho la autoconstrucción? Son aquellas personas que no tenían conocimientos elementales en lo que es construcción y empezaron a construir sus viviendas. ¿Esto dónde se vendencia? O se vendencia después del sismo. Entonces el sismo, una vez que ha pasado este problema, ha hecho trabajos de investigación en este proceso de reconstrucción para ver cuáles son las alternativas que podríamos darle a la población. Para ello hemos hecho alianzas estratégicas con GTZ, que es una cooperación alemana. Hemos hecho con JICA, investigaciones con JICA, que es la parte de la investigación en lo que es en módulos de viviendas de abanilería. Hemos hecho investigaciones de adobe, porque muchos sectores de las periferias, la construcción es con adobe y teníamos que darles una alternativa. La idea de este proceso es eso. El sencillo, vamos a decir, es una institución que se dedica a la capacitación, dependemos del Ministerio de Vivienda y Construcción. Para empezar esta parte, yo quisiera que cualquier consulta se plantee. Lo que vamos a hablar es una cuestión técnica. Lo que hemos hecho en la parte técnica, de repente, la idea es que aprendamos estos sistemas y no tengamos conocimiento para ver, recomendar, etcétera, es la posibilidad que podríamos aplicar. Y no tiene mucho efecto si no son fotos para que podamos aprender este sistema. Todo está normalizado. ¿De acuerdo? El ingeniero, como el médico, el médico tiene su matemático, el abogado tiene sus leyes compiladas en un libro, imagino que es código procesal, no sé. El ingeniero también tiene su libro, que antiguamente era el Reglamento Nacional de Construcción. En ese Reglamento Nacional de Construcción está toda la parte de cómo se debería construir. O sea, si nosotros aplicáramos ese libro de cómo se debería construir, no tendríamos los problemas que hemos tenido. Ha pasado tiempo, se ha ido renovando, y ahora ha salido el Reglamento Nacional de Identificaciones, publicado antes del sismo. En este reglamento está cómo se debe construir la zona sísmica. El Perú lo han dividido en tres zonas sísmicas. Estamos en la zona 1, donde es la mayor efectividad de toda la costa, la zona 2 y zona 3, zona 2 que es el Perú Central, y la zona 3 que es la sierva donde es menos evidencia el sismo. En la zona 1 dicen cómo debe construirse en albañilería, cómo debe construirse en adobe, etcétera. Pero lamentablemente nosotros no hemos aplicado eso. Bueno, después del sismo, una vez acaecido el sismo, inmediatamente se encicó al pisco, donde se ha hecho la mayor capacidad del sismo se ha evidenciado, se encicó a construir un módulo de capacitación, ese módulo de capacitación. Estamos en el local del Partido Triste, en la calle Bolívar 448, en la ciudad de Ija, hoy día viernes 6 de febrero de 2009, en la tercera sanidad informativa, con el programa de Ija y de Reconstrucción. Hoy día, los representantes del SISCO están en nuestro local para explicarnos sobre cuál ha sido su participación en el proceso de reconstrucción como consecuencia del sismo del año 2007. La construcción de bloquetas son bloques de concreto y aproximadamente 20 centímetros de alto por 40 de largo. Acá lo tenemos en una bloqueta. Estas bloquetas no necesitan columnas. Son bloquetas que sirven llanamente, se van a distribuir el pierro a todo lo largo de la construcción. Es mejor, es antisísmico, ¿no? Y resulta más económico. Pero, como nosotros no tenemos cultura de construcción, no la hacemos. Ejemplo, en Ija, ¿quién me podría decir dónde hay una residencial construida con bloquetas? La unidad de cine. La unidad de cine. Toda la unidad de cine está hecha por la bloqueta. Toda la unidad de cine. Pero cuando ustedes pasen por ahí, no van a darse cuenta de ahí. Y ya pasó el siglo y quinta. Pero, ¿por qué no lo construimos? Porque no tenemos la... Echa así el informe al día de hoy. Venga, lo cargué para que al fin. Otro de los sitios donde unir bloquetas, cantidad de marcas.